Enseñanos a amar como tú nos amas, a perdonar como tú nos perdonas Y sobre todo, restaurar, porque si no restauramos no podremos olvidar Quiero mirar como tú, quiero amar como tú, quiero amar como tú, quiero perdonar como tú Perdónas y olvidar, quiero ser más como tú Quiero mirar como tú ves Quiero amar como tú amas Quiero perdonar como perdones y olvidar Quiero ser más como tú Lléname de ti, lléname de ti Lléname del fuego de tu amor Quiero ser más como tú Lléname de ti, lléname de ti Lléname del fuego de tu amor Quiero ser más como tú Porque Jesús nos dijo Quiero amar como tú amas Quiero perdonar como perdones y olvidar Quiero ser más como tú Quiero mirar como tú Quiero ver Quiero amar como tú amas Quiero perdonar como perdonas y olvidar Quiero ser más como tú Lléname de ti, lléname de ti Lléname de ti, lléname del fuego de tu amor Lléname de ti, lléname de ti, lléname del fuego de tu amor Lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, lléname del fuego de tu amor Quiero ser más como tú Lléname de ti, lléname del fuego de tu amor Lléname de ti, lléname del fuego de tu amor Lléname de ti, lléname del fuego de tu amor Quiero perdonar, quiero perdonar y amar, y aparecerme más a ti. Déjate llenar del amor de Dios, que representa la característica del gobierno de Dios en tu espíritu. No temas, Dios cumplirá lo que Él puso en tu vida, porque Él no entrega una visión sin antes haberla terminado. Queremos ser más como tú. Quiero ser más como tú. Oh Dios mío, hoy vengo delante de ti una vez más. Padre, misericordia de mí, Dios mío. Por tu grande amor inagotable Padre, borra la mancha de mis pecados, oh Dios mío. Quita toda mi maldad y borra todas mis rebeliones, oh Dios mío. Pues reconozco que he pecado contra ti, contra ti, Dios mío. E hice lo malo delante de tus ojos. Perdóname. 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 He pecado contra ti Te he fallado mi Señor Perdóname Resúrame Oh mi buen Jesús He pecado contra ti Te he fallado mi Señor Perdóname Resúrame Oh mi buen Jesús Saca todo lo malo de mí Es todo lo que no te agrada Oh Dios Sácalo Y mi buen Jesús Saca todo lo malo de mí Es todo lo que no te agrada Oh Dios Pues sácalo Oh mi buen Jesús Y lávame Y límpiame De toda mi maldad Y lávame Y límpiame Y de toda mi maldad Padre Saca todo lo malo de mí Todo lo que no te agrada Oh Dios mío Lávame Y seré más blanco que la nieve Cree en mí Oh Dios mío Un corazón limpio Y renueva Un espíritu recto Dentro de mí Barro soy en tus manos Y tú el alfarero Dios mío Es de mí Como tú quieras Oh Dios mío Saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Oh Dios Sácalo Oh mi buen Jesús Que saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Oh Dios Me saca todo lo malo de mí Hoy Lávame, límpiame de toda mi maldad Lávame, límpiame de toda mi maldad Gracias Padre Gracias Dios mío Ahora cantaré de tu perdón Ahora cantaré de tu amor inagotable Te amo Dios mío Te amo Te amo Te amo Quiero llorar en tus brazos Decirte el cuanto te amo Cuando siento desmayar Encuentro que tus manos Me toman Me empiezas a abrazar y a mimar Reconozco que tú eres mi padre Que tú eres todo para mi Señor Estoy aquí En tus brazos que soy En tus brazos que soy Estable en tus brazos que no me empiezas a abrazar y a mí me empiezas a la vida En tus brazos que no me empiezas a la vida En tus brazos que no me empiezas a la vida Ayúdame en tus brazos que no me empiezas a la vida En tus brazos que no me empiezas a la vida Y decirte el cuanto te amo Y decirte el cuanto te amo Queremos Señor Queremos llorar delante de tu presencia Aquí tenemos un corazón agradecido Señor Tu amor Señor está rebosando día a día nuestras vidas Como no amarte Como no adorarte rey de reyes Como no bendecir tu santo nombre Señor Ayúdame Señor Oh Santo Se me agotaron las fuerzas Enciéndeme tus manos Aleluya Abrázame Quiero llorar como un niño 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 sin ti no puedo vivir y decirte que sin ti no puedo vivir y decirte que sin ti no puedo vivir y decirte que sin ti no puedo vivir que no puedo vivir sin ti Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos y decirte que sin ti no puedo vivir y decirte que sin ti no puedo vivir A través de este cántico dile Señor no me rendiré, pase lo que pase pase lo que pase Señor y mi fe irá creciendo Venga lo que venga Padre tu presencia será mi alimento En los momentos más difíciles sé tu mi ayuda Jesús En los momentos más críticos sé tu mi respaldo En los momentos de angustia serás mi ayudador En los momentos de crisis estarás a mi lado No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu presencia Necesito con urgencia más de ti No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu presencia No puedo vivir con tu ausencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu presencia Necesito tu presencia No puedo vivir con tu presencia No puedo vivir con tu ausencia No puedo vivir con tu ausencia No puedo vivir con tu ausencia Venga lo que deja, no me rendiré Aquí estaré, te adoraré Si estás pasando enfermedades, crisis Nunca te arrepiamos, le iré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga, no me rendiré Aquí estaré, te adoraré Él está aquí, levante a tu mano No me rendiré Vamos, vamos, levanta tu voz Pase lo que pase Venga lo que venga, no me rendiré Aquí estaré, te adoraré Vamos, recuerda, la adoración activa Las respuestas de Jehová sobre tu vida No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga, no me rendiré Aquí estaré, te adoraré De todo y lo fuerte No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga, no me rendiré Aquí estaré, te adoraré Mientras tú alabas Mientras tú alabas Hay un poder sobrenatural que desciende Ahora levanta tus manos al cielo Dile fuerte No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga, no me rendiré Aquí estaré, no me rendiré Aquí estaré, te adoraré Aquí estaré, te adoraré Dios está buscando sedientos de su presencia ahora en esta noche Dios está buscando sedientos de él Si tú eres un sediento Dile Padre Quiero que levantes tu voz conmigo Dile Señor Mira mi vida Vamos levanta tu voz Dile mira mi vida Está rendida Mira mi alma Tienes sed de tu presencia Mira mi corazón Solo dependo de ti Mira mi corazón Solo dependo de ti Solo dependo de ti Dile Dile Señor Así de esta manera Mira mi vida Está rendida Mira mi alma Tienes sed en tu presencia Dile fuerte Tienes sed en tu presencia Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Solo dependo de ti Dile Solo dependo de ti Solo dependo de ti Todos juntos Dile Mira mi vida Están rendidas Vamos díselo Vamos díselo Mira mi alma 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 Tienes sed en tu presencia Mira mi alma Mira mi corazón Mira mi corazón Solo dependo de ti Solo dependo de ti Solo dependo de ti Ahora levanta tu voz al cielo Dile llena mi vida Llénalo 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 Llega mi vida, llena mi alma, de tu presencia, lléname ahora, toca mi corazón, allá está el fuego. Llega mi vida, llena mi alma, de tu presencia, lléname ahora, toca mi corazón, yo puedo sentir, llena mi vida, llena mi alma. De tu presencia, lléname ahora, toca mi corazón, cuando puedan decirle al Señor así en esa noche. Buscando una señal, en medio de la nada, agoté mis recursos y no funcionó. Sin saber qué hacer, sintiendo así que mi mundo terminó. Tanto dolor, sentía mi alma, sin saber qué hacer, me inundaba el temor. Y se escuchó una voz, que mi nombre llamaba, abriéndome la calma. Y me dicen que todo estará bien, y me infunde aliento y fe. Y aprendí a dormir en la tempestad, tu amor me enseñó a descansar. Y me convencí, que no hay nadie más, que me cuesta brindar esa paz, que solo pude. Cuando el viento me arrastró, y todo se llevó. Me sentí tan vacía, tan falta de amor, más escuché una voz, que mi nombre llamaba, que mi nombre llamaba, abriéndome la calma. Y me dicen que todo estará bien, y me infunde aliento y fe. Y aprendí a dormir en la tempestad, tu amor me enseñó a descansar. Y me convencí, que no hay nadie más, que me cuesta brindar esa paz, que solo dudas. Y aprendí a dormir en la tempestad, tu amor me enseñó a descansar. Y me convencí, que no hay nadie más, que me cuesta brindar esa paz, que solo dudas. Solo dudas. Tú me das la paz. Tú me das la paz. Tú me das la paz. Tú me das libertad. Tú me das libertad. Tú me das la paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Toca mi alma, Señor, aquello pecador, me confieso de todas mis culpas y pedido perdón, mi Señor. Toca mi alma, Señor, sana mi corazón. Porque sé que eres tú el que puede romper mis cadenas, Señor. Toca mi alma, Señor, de mí ten compasión. No permitas que siga en el fango, rescata mi vida, Señor. Toca mi alma, Señor, toma mi corazón. Que el pecado lo ha hecho de piedra y quiere romperse tu voz. Toca mi alma, Señor. Toca mi alma, Señor, que el pecado lo ha hecho de piedra y quiere romperse a tu voz. Toca mi alma, Señor, que es de mi servidor. Yo quiero entender tu palabra y saber que me ama, Señor. Toca mi alma, Señor, que es de mi servidor. Toca mi alma, Señor, que es de mi servidor. Toca mi alma, Señor. Señor, que es de mi servidor. Toca mi alma, Señor, que es de mi servidor. No permitas que siga en el fango, rescata mi vida, Señor. Bendiga mi alma, Señor, que es de mi servidor. Bendiga mi alma, Señor, que es de mi servidor. Gracias por ver el video.